¡Hola a todos! De nuevo miércoles más en el canal para daros una nueva idea de decoración de uñas utilizando nuestros productos. Empezamos aplicando el color de esmalte permanente Emerald en tres uñas. Secamos en lámpara. Aplicamos el color de esmalte permanente Extreme White en una uña. Secamos de nuevo y por último el gel Glam Mint en otra uña. Secamos en lámpara. Damos una segunda capa de color en todas las uñas y secamos en lámpara. Aplicamos el base y gloss en todas las uñas menos en la que vamos a decorar. Secamos de nuevo y limpiamos con cleaner. Con el gel Art Paint Black realizamos varias líneas de forma que nos queden zonas que luego rellenaremos de color. Recomendamos ir fijando 10 segundos en la lámpara para evitar que se muevan. Para principiantes también podéis utilizar la técnica de Moyu que dispone de una infinidad de plantillas que podéis decorar. Secamos en lámpara. Damos color a algunas zonas del diseño con el gel Glam Mint. Secamos en lámpara. Aplicamos el base y gloss en la uña decorada y secamos en lámpara. Limpiamos con cleaner para acabar y ya tenemos listo nuestro diseño. Puedes adquirir todos los productos que hemos utilizado en nuestra tienda online. Te invitamos a que nos dejes de comentario con ideas de lo que te gustaría ver en los próximos vídeos. Y recuerda que puedes suscribirte para ver otros vídeos de decoración. Un saludo y hasta pronto.